hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que como todos sabemos la espera terminó y shakira dio a conocer su nuevo álbum denominado las mujeres ya no lloran nombre que hace referencia a una famosa frase que hace parte de la canción que realizó en compañía de bizarras la colombiana estuvo presente en el evento realizado en el heart rock hotel en miami beach donde ante cientos de personas dio a conocer las nuevas canciones con las que espera conseguir importantes premios y récords según mencionó la barranquillera a la shakira que empezó a hacer este disco le diría que mire hacia el futuro porque lo que viene es muy bueno cabe resaltar que este álbum se compone de siete éxitos musicales que ya habían sido lanzados sumado a estos se dieron a conocer ocho nuevas canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales esta pieza discográfica está marcada por la época que vivió shakira debido a la separación con su expareja quien ha recibido múltiples mensajes indirectos a través de las canciones de la colombiana card y vi carol y raw alejandro ozuna manuel turizo los dj y productores bizarrap y tiestos son algunas de las estrellas de la industria que acompañaron a shakira en la creación del nuevo álbum cabe mencionar que desde hace más de siete años la colombiana no realizaba un lanzamiento de esta magnitud de hecho la cantante a través de sus redes sociales donde acumulan más de 90 millones de seguidores publicó un carrete de fotografías en el gran evento de su lanzamiento de su nuevo álbum las fotografías vienen acompañadas del siguiente mensaje después de los altibajos de la vida y mucho tiempo trabajando en este nuevo álbum las mujeres ya no lloran finalmente está disponible en todo el mundo gracias a todos por el increíble apoyo que me habéis dado sin ti no lo habría logrado hemos elaborado este algo juntos eres la mejor manada que un igual podría haber pedido te quiero